Mis amigos, si usted está buscando una casa con alquiler a largo tiempo y alquiler vacacional que lo puede hacer a través de la plataforma de Airbnb que se encuentre en Kissimmee, muy cerca de los parques de Disney y que adicionalmente la casa tenga cuatro habitaciones y tres baños y que sea súper, súper nueva porque es una casa que apenas acaba de ingresar al mercado y con un lote más grande de lo habitual, Oversize, porque es un diseño que está en una esquina le tengo la casa. Quiero que la caminen conmigo rápidamente porque esta casa está disponible. La comunidad es una comunidad fantástica, vacacional, con piscina, estilo resort y con todos los elementos adicionales que embellecen estas comunidades del área de Kissimmee cerca de los parques. Observen el open concept y la luz natural que le ingresa a esta casa que está por demás decir que es hermosísima. Vamos a caminarla como que si usted estuviese aquí conmigo en este momento. Vean el tope de la cocina en cuarzo, un color perfecto que combina perfectamente con el backsplash, que lo podemos ver ahí, y los gabinetes blancos, electrodomésticos en acero inoxidable. Caminemos por aquí como que si usted estuviese caminando la casa en este preciso momento conmigo. Vamos a verla desde esta perspectiva y vamos a caminar cada una de las habitaciones. Vamos a dirigirnos por aquí y aquí ya nos encontramos en la habitación master. Una habitación master con excelente tamaño para que coloque su cama king. Veamos ahora el baño master, doble zinc, cuarzo en los topes y vean lo bonito de la cerámica de los baños y el shower. Diseño italiano. La casa está hecha con un diseño de lujo. Vamos a salir de la habitación principal y caminemos hacia las otras habitaciones que componen la propiedad que se encuentra en Kissimmee, muy cerca de los parques de Disney. Aquí está una de las habitaciones. Salimos de esta habitación y vemos nuevamente el baño que comparten. Este sería el segundo baño. Cerámica italiana. Diseño de super lujo. Una casa que está en Kissimmee. Disponible para que la compre. Año 2022. Acaba de ser construida y está disponible en el mercado. Vamos a salir por acá y nos vamos a dirigir hacia la última habitación y el baño. Aquí nos conseguimos otro sliding door. Aquí ya la cuarta habitación. La podemos ver en toda su dimensión. Y el baño de esa habitación. También con su shower. Cerámica. Diseño italiano. Al salir por aquí ya nos encontramos nuevamente con el Open Concept. Si usted está buscando una casa en Kissimmee que le permita alquiler vacacional y alquiler a largo tiempo, que tenga cuatro habitaciones, tres baños recién construidas, que se encuentre muy cerquita de los parques de Disney y que adicionalmente la casa tenga excelente gusto. Cerámica italiana, topes de cuarzo, electrodomésticos en styles and steel, en acero inoxidable y gabinetes en la cocina blancos de 42 pulgadas. Esta es la casa en Kissimmee. Comunidad estilo resort. Llámenos a Hualti Realty. 321-977-2024. 321-977-2024. Y muchísimas gracias por vernos y que Dios lo bendiga. Gracias.